Es ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Saludo apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 67-28 para este miércoles 5 de enero. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recordamos a todos nuestros apostadores que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca. Nos trasladamos a las 11 de la noche, todos los sábados, por este, su Canal 1. Ganadores, atentos, el número es 4-7-5-0. Verifiquemos, 4-7-5-0. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz día.